Y si bueno que onda como estan amigos de youtube bienvenidos a un gameplay mas de Mortal Kombat X Y bueno señores pues creo que estamos en los ultimos capitulos de Mortal Kombat La verdad se esta poniendo chingona lo que es la historia y lo que es la pelea Aunque ya saben que no son muy buenos señores Pero pues esto es parte del capitulo anterior señores Cuando llegan y ven que ha hecho un desmadre La hija, la mamá y todo el rollo Esta parte pues es un poco melancólica Y se dan cuenta de que se han llevado a Cage Pero bueno pues vamos a ver que es lo que nos va a deparar este nuevo capitulo de Mortal Kombat X Señores agarrense de sus asientos porque vamos a entrar a una nueva pelea A otro nuevo capitulo y es Raiden Capitulo numero 10 señores me voy a callar para que escuchen Y mas o menos se den cuenta de lo que se trata la historia Raiden el señor del trueno Raiden mi viejo amigo Maestro Borrejo Me complace mucho verte Han pasado años Demasiados Si Si Demasiados Los viejos guerreros tenemos que estar unidos Si Desde luego Supongo que los sucesos recientes han precipitado tu llegada maestro Si si Me preocupa que Shinnok pueda volver He intentado hablar contigo Me temia lo peor Cuando Kano se aprobio del amuleto de Shinnok Dejo una trampa Para desactivarla he tenido que viajar a muchos reinos extraños Debo retirarme a la cámara de Jinsei Recuperarme Entonces estas a punto de recuperarlo El amuleto de Shinnok Eso no lo se Desactivar la trampa de Kano requirio toda mi atención Cuando me rejuvenesca consultare a la general Blade Ojalá hubiéramos podido destruir a Shinnok En la última guerra Ojalá fuera mortal Brujería magia negra Para cuidar a los mismos dioses antiguos Tengo la esperanza de que podamos usar a nuestro favor Esta crisis ¿Y cómo? La magia de Quan Chi Ata las almas de muchos seres queridos Captúralo Y podremos obligarlo a liberarlas Liu Kang y Kung Lao recuperados Supongo que es posible Siempre que viva Quan Chi He lamentado mucho la pérdida de nuestros compañeros en la maldad del infierno Kung Lao y Liu Kang Eran como mis hijos Removería cielo y tierra para devolverlos a la luz Están los baracas O barracas Hace 25 años Mundo exterior Uno ha desembarcado Debemos averiguar su vestido Hablarán Yo me ocuparé Sin medidas extraordinarias Asaltaron la academia Gucci hace poco Y mataron al maestro Wen Aún con Tarkatanos Hay límites que no se cruzan Sí, Lord Raiden ¿Por qué ha ordenado a Shao Kahn un ataque tan descarado? Expuso la vulnerabilidad de la tierra Shao Kahn sabía que no nos quedaría más remedio que aceptar un nuevo torneo Liu Kang derrotó a Shang Tsung Y vencerá a Shao Kahn En su momento, Kung Lao Liberemos a los Shaolin Están dando en la madre los Shaolin ¿Todos a bordo? Esta zarpará con la marea Estamos listos Shao Kahn exige que los rehenes no sean lastimados Sus heridas no son mortales Por tu bien, Baraka Eso deseo Y por el tuyo Hazles daño Y responderás ante mí ¿Tan fácil es vencer a los Tarkatanos? Ok, ahí viene, ahí viene Ah, huevo, sí, sí, es la pelea Ay, güey, como siempre va Ah, culero Arriba, arriba, vuela Eso, cago Vuela Hijo de Empezamos como siempre, señores Eso ya se está volviendo una tradición Pero no pienso que siga Porque Bien, bien Ah, culero Adiós, culero ¿Qué más quieres? Bien Ahí está, cabrón Ahí está Bien, ahora hay que estar bien trucha No dejar Arriba Bien Ah, ya, ya, ya Ese me la Adiós Bien, bien, bien Regresarás a los páramos sin ningún premio Hazte a un lado Débora, hija de la fregada traidora ¿Vamos a pelear con Débora? Me parece que sí Y a su zancudero Cuánto poder ¿Qué eres, Raiden? Estoy hecho de verdad y luz Protejo la tierra A esta no le importa la tierra Y no le reza a ningún dios Vamos, cabrón Deberías de tenerme miedo, cabrón Dele, cabrón, unos toquecitos Para que se controle Ya empezamos mal Bien Bien, bien, bien A ver, este no tengo que fallar Pero que si no Ay, hijo de la fregada Me la aplicó No mames Todo lo que me bajó Como se ve que ganarle Ajá Méndiga A huevo, eh No me iba a dejar que me chingara Esta cabrona Débora Cuando un dios habla Se le escucha Hija de Tuchi No eran tan molestos Solo insultos y gruñidos Liberemos a los que están en este barco Encontrarán el otro barco después ¿A dónde irás, Lord Raiden? El torneo no tarda en iniciar Únanse a mí en cuanto puedan Tendremos éxito Muy cabrón, hermano De eso estoy muy seguro No Híjole, este cabrón Lucifer ya se puso hardcore Otro más de tus aliados cae ante mí Cuando muera, reclamaré su alma No conoces su poder Su alma no se doblegará Lo matamos, ¿no, Shinnok? Shinnok Aún no Será testigo de mi conquista de su reino Después lo encarcelaré Como él hizo conmigo Yo no cantaría victoria antes de tiempo Sabrás que ya gané, Raiden ¿Qué pedo no me digas que voy a tener que pelear con toda la bola de cabrones esos? Madre, esos propios amigos, ¿eh? ¿Y ahora quién podrá ayudarlo? Ay, quedó aquel cabrón, entonces con ese cabrón vamos a topar, van a ver No madre, ¿será que vamos a pelear así con esa facción? Dale cabrón ¿Qué pedo con...? ¿A dónde vuelve a matar cabrón? Ah, no, 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 no Ah, huevo, eh Ya se me hacía que me chingaba ese cabrón Pero no, cabrón, no, ni madres Híjole Híjole Bien, bien, bien A lo poquito no lo chingo Ándale, mojes, chaulín, ¿de dónde salió ese cabrón? ¿De dónde saliste, cabrón? Ay, ya valió madre, el loco no lo se había chingado Estás calientito, cabrón Ahorita vamos a ver si te vas a poner igual de perro ¿Visiones, Raiden? ¿Sigues viendo el futuro? Las visiones se han ido, pero sé lo que debe pasar Tu mano fue la que me puso aquí Un accidente Que me atormenta hasta hoy Ándale, ahorita nos vamos a poner al tiro Mira, ahí está Otro, otro Ah, te gusta viajar por el aire Ajá Ajá No, no Ay, no mamen, chequen la sangre que tenía No mamen, chequen Ah, la mierda No mamen No mamen, están bien, Kiba Ay, no mames Esa sí me la saqué de puro pinche milagro Lamento que nuestros caminos nos hayan traído hasta aquí Ay, ya me chingaron Ya le sacaron las tripas Y ese cabrón aquí es la araña Está aventando su cera No deshonrarás a Jinsei Shinnok Ya llegó moribundo, cabrón Hemos luchado durante eones, Raiden Ahora se acaba Por fin Está convirtiendo en Super Saiyajin, algo allá ¿Qué es eso? Adelante, ya ¡En la casa! ¡No! 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 No mames, este carón ya se puso hardcore. Sí. Quiere plena ante mí, dioses antiguos, mientras absorbo el poder de la tierra. No, Shinnok Incluso ahora Vienen otros para acabar contigo Y bueno señores, pues hasta aquí el capítulo número 10 de Raiden Señores, espero les haya gustado No olviden compartirlo, dejar su like para apoyar lo que es este canal Señores, yo soy su amigo PichoGamer Y nos vemos en el siguiente gameplay Bye